Muy buenas a todos, chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Tony y estamos aquí en The Last of Us Remastered y continuamos donde lo dejamos en el último capítulo para vosotros habrán pasado unas horas, si venís desde el penúltimo capítulo pero para mí, pues llevamos uno, creo que un día sin grabar, un día y medio porque estábamos pintando mi habitación, ya lo dije hace un capítulo 2 y bueno, ahora mismo está casi vacía, vale, tengo la tele, el ordenador, la play y poco más aparte de la capturadora, que bueno, son unos cuantos cables, pero poco más la cama ahora mismo está pintado de blanco, que es lo, no sé, para que se vea un poquito más iluminada y yo creo que se va a ver bastante mejor, si me escucháis con más eco, vale, es por eso mismo porque no tengo ni estantería, ni muñecos, ni postes, ni cuadros, ni nada, así que perdonad, chavales, si me escucháis con más eco, pero bueno, creo que este será el último capítulo, vale bueno, no tengo casi ni armas creo que este puede ser el último capítulo, porque ya estamos en el hospital y si no recuerdo mal, es el final, vale o bueno, o parte de ello vale y este, este tiene un arma este arma no la he cogido, yo nunca he bueno, todavía no la he cogido por ahí ha pasado, es que por aquí he visto otro y no voy a negar que me he cagado un poquito por ahí creo que lo veo ahí a la derecha aquí viene otro, vamos a esperar a que viene, a que quiere ahí está vale, bueno, quería quería no ponerme delante de esa gente, pero creo que da igual esto es lo malo de este arma, que solo podemos mejorarla con una bala bueno, mejorarla, que solo tenemos una bala en el cargador cuidado ¿en serio, tío? ¿cuánto puñetazo me va a dar? vale ah, mira, que creo que me que se iba a levantar ¿y dónde está este, no? ¿dónde está? ¿este es? no, ahora sí, ahora sí, este es, creo vale, sí tenemos el arma parece como un AM-16 y un AM-4 o algo así tiene pinta a ver, con cuidado, eh no sé cómo mata esto 24 balas a ver cómo mata a ver si se queda aquí todo vale, le da ah, ahí hay otro ah, bueno se le da a la cabeza como todas las armas, pero en el peso cuesta le estoy dando, ¿no? ¿en la cara? bueno, tenía que vale, en la cara, sí parece que mata de una o dos balas en la cabeza por lo menos tiene bastantes balas yo no ahora mismo pero parece que cabe en una cuenta, así que no está mal vale, hostia, ¿aquí hay otro? ah, ahí dos ah, qué malo, tío vale, manda, manda fuerte viene uno por la espalda, creo y ha muerto, ¿eh? hasta con casco ah, pues no, no ha muerto o es otro voy a ponerme para acá cojo estas balas 30, ¿eh? del tirón me queda nada de vida nada, nada de vida que me la acaban de quitar que me acabo de pegar un chocador contra la cama vale, pues no sé qué hacer, ¿eh? porque son bastantes es que no tengo apenas munición vale, empiezo desde aquí ¿en serio? bueno, empiezo con algunos muertos pero no tengo el arma que les he robado a ellos a ver tengo el lanzallamas el lanzallamas y el arco y esta, bueno ah, vale empiezo aquí al lado pero, tío, ¿en serio? aquí yo ya tenía el arma me la han querido quitar porque sí por lo menos de un tiro en el peso con esta a ver, solo hay que esperar creo que mueren de un tiro en el peso con esta pero si le das en el casco es casi ah, por eso no ha muerto oh, qué tiro me ha dado vale, con cuidado le he dado pero no sé si ha muerto cuidado, con cuidado me queda nada de vida ahí viene creo que son dos madre mía esto llega menos me van a matar, tío en cuanto pase por ahí por aquello, ¿no? lo he visto no sé dónde pero lo he visto aquí vamos bien balitas de esta creo que puede hacerme un botiquín no, bueno no sé si tengo tengo, tengo, tengo tengo, tengo tengo, tengo vale, justo para hacerme menos más que me he metido aquí detrás bueno, por lo menos tengo balas ya de esta ¿en serio? eso ya es de ese malo y también tiene mucha suerte por el tío este ah, pues en el casco si le doy bien, bien también me lo cargo con cuidado es que los cabrones estos se esconden mucho por aquí detrás y no salen hasta que estoy a medio metro mira, tengo balas de esta bueno, me pone como que la he vuelto a conseguir me escucho a alguien puede ser o soy yo me estoy moviendo y me escucho a mi mismo si, si se veía que venían por aquí mal, fatal hostia no vale, fatal, fatal, fatal es que ya sabéis que tengo muy, muy poca vida y las balas vamos tengo que darle la cabeza a todos pero bueno sé lo que puedo hacer aparte de tirar la granada a esta y pígarle con el lanzallama vamos, por favor eso, eso, eso bueno, más o menos más o menos perfecto diría yo creo que antes eran tres ahí está la tercera con un tiro en el pecho yo podría coger este gasco tío vale, ya por menos si aparecemos con esta me acaban de abrir esta puerta creo yo pero primero mira que parece una tontería esto de la puerta pero ahí está perfecto incluso que mejor que lo de ahí abajo diría yo es más vamos a cargar aquí todo bueno esto tampoco hay que cargar mucho esto está ya cargado tengo alguna bala de otra no y no vale pues esto grabadora de cirujano porque no se cruza ahora marlene tenía razón la infección de la chica no se parece a nada que haya visto la causa de su inmunidad es incierta como hemos visto en todos los demás casos los títulos antigénicos del cordyceps del paciente siguen siendo altos tanto en el suero como en el líquido cefalorraquídeo los hemocultivos extraídos del paciente desarrollan cordyceps rápidamente en el medio fúngico del laboratorio no obstante las líneas de leucocitos incluidos los porcentajes y recuentos absolutos son completamente normales no existe elevación de las citocinas proinflamatorias y una resonancia magnética del cerebro no muestra evidencias de crecimiento fúngico en las regiones límpicas lo que normalmente acompañaría al pródromo de la agresión en pacientes infectados debemos encontrar la forma de replicar este estado en el entorno controlado del laboratorio estamos a punto de alcanzar un hito en la historia humana equivalente al descubrimiento de la penicillina tras años de avanzar en círculos estamos a puntos de llegar a casa de cambiar las cosas y de devolver a la raza humana el control sobre su destino todos nuestros sacrificios y los cientos de hombres y mujeres que como mínimo han derramado sangre por esta causa no habrán sido humano vale, se cruzaba bastante bajito pero por lo menos lo hemos podido cruzar seguramente, si me acuerdo, le habré subido un poquito de voz, vale, a ver si me acuerdo esto va a necesitar un cuchillo, que sí, anda que no y puedo crearlo, bien a ver, eso es lo que todo el mundo cuestiona de este juego y es como que Joel, ¿no? está intentando rescatar a Ellie y Ellie se supone que es la cura, ¿vale? o la que puede ser la cura ¿Joel está haciendo bien o no? o debería dejarlo para que sea la cura yo creo que Joel está actuando como, en mi opinión, ¿vale? que creo que Joel está actuando como padre, casi, ¿no? me refiero, intentando rescatar a su niña y yo qué sé, yo creo que no lo está haciendo mal luego pasa que es eso, que se supone que Ellie es la cura, es inmune puede servir como cura, entonces está mal que vaya a rescatarlo porque al final no habría cura pero es normal cuando encima, ¿habéis visto qué es lo que pasó con la tía esa de los luciénagas? se os cruza súper bajo, pero creo que soy yo, ¿vale? por los cascos, pero bueno creo que soy yo por los cascos en realidad, que vosotros los cruzáis bien toma bueno, a este le gusta un poquito más morirse y aquel con una escopeta, tiene una escopeta, creo, ¿eh? creo que tiene una escopeta y me ha matado desde a tomar por culo, la verdad bueno, no menos pensamos aquí vale creo que no me lo he cargado de todas maneras es que yo, lo pongo hasta a morir, ¿eh? hasta con este arma que es que mueren más, mira, mira mueren más con una pistola que con esto y me dan desde ahí a ver bueno, es que esta es buenísima pero apenas tengo bala vaya tira como me han metido ahí ¿por qué me mata esto? no, no, me voy a morir no muerto de milagro no puedo hacer ni botiquín tampoco vale, creo que esta esta era una mejor zona, ¿eh? por aquí, cógelo por la espalda, era esto lo suyo había que hacer esto ¿veis? porque lo puedo coger medio por la espalda o por lo menos mucho más cerca mira, desde aquí ahora sí podría dispararle pero claro, eso era antes pero por lo menos este creo que me ha dado una cuanta bala lo pusiera salto o no o de ninguna joder y tengo lo único que tengo es tres de lanzallamas que cuánto será esto ese poco esa mierda era para esa mierda servía vale por favor, rápido si vas a tener balas corre, 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 corre bueno, algo es algo vamos aquí al límite, ¿eh? de verdad que no sé en qué consiste lo digo desde el primer lo he hecho ya varias veces pero no sé en qué consiste exactamente lo de la dificultad no sé si es que te quitan más vida que le cuesta a ellos más vale tío, aquí no mueren a boca de barro uff siete balas me he quedado y esta gente no manda ninguna no, no van a salir más por aquella puerta tiene toda la pinta ah, no, que ahí ya es más ah, pues no era una escopeta era un fusil a ver cómo lo mato yo ahora me mata oa, o sea, vale me da mucho coraje porque para para el que lo está viendo como que voy muriendo muy solo pero es que no tengo balas estáis viendo que además no mueren hostia, ¿dónde salió, no? uff vale lo hizo eso, vale voy por aquí mierda, ya me han dado voy por aquí por donde he dicho antes que lo iba a coger por el lado bueno hostia en realidad si das en la cabeza las balas que tienes que dar creo que con uno o dos te lo cargas pero ah, ese sí que tiene que esperar al final también es verdad que si no fallarse tanto ese no ha muerto creo ahí está iba a sumarse ¿verdad? pues creo que se ha muerto pero ya ya me estoy quedando sin vida otra vez vale, le quitamos el casco a ver si se asoma bien es que me van a matar uff no me ha dado el milagro tío es que me queda un tiro si no me mata el de la izquierda me van a matar el de la derecha joder no se ni apuntar imaginaos vale empezamos aquí voy a ser como antes me han visto pero por lo menos voy desde aquí para cogerlo por el lado bien y bien vale dos tiritos ahí a mi se cuela no bueno algo es algo y este no se ha dado una punta joder estoy haciendo ahora bien a ver si no la cago bien y bien uy te llevo a esto ahí veo otro le quitamos el casco y no se muere ostia parece que está cargado como se me ronde ay pareció que le había disparado el compañero bien y clink 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 por ahí veo a otro bien mientras que le vayamos quitando los cascos luego en su familia son fáciles de matarlo pero claro veis es que disparan tío ellos si dan le he dado a ver si se asoma joder tío es que solo le veo la cara si le voy debería de morir debería morir si si lo único que le veo es la cara bueno cuando quieras que se muera por favor y de que no se muere tío no me jodas por fin no 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 por favor creo que eres el último no me mates hola creo que me he cargado si no creo hablar muso hasta que salga ya un vídeo lo que es que el vídeo es cuando yo paso por aquí voy a ya que estoy creo que me los he cargado todos voy a voy a registrarlo pues que no tengo nada de munición aquí más aquí no creo que nos podemos ir mira aquí bueno un ladrillo me ha costado eh me ha costado unos cuantos intentos pero creo que nos podemos ir a ver de este arma tengo casi todas ya podría tener uy mira de la escopeta bien y de esta que es la que más me ahora tengo pero bueno voy a recargar antes eso me dará tiempo van a venir puede ser que se asomen aquí no irse irse en vez de esto te pego un tiro ¿te pego un tiro? lo tengo que matar ¿puedo hacer algo o tengo que matarlos? no me deje de realizar el juego mira ahora los he matado los he matado y me he dejado vamos preciosa te tengo te tengo miren no los he matado no los he matado están ahí mierda atrás yo no soy padre yo no soy padre creo que haría lo mismo vale te voy a sacar de aquí no es su hija pero te tengo te tengo vamos pero es a lo que me refiero yo no soy padre te digo hostia me ve ¿dónde? por aquí estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien déjala ya lo tengo tiro no he dicho que os apartéis adelante Dios no puedes salvarla incluso si la sacas de aquí luego qué cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos y eso si no la violan y la matan antes tú no eres quien para decidirlo es lo que querría ella y lo sabes mira todavía puedes hacer lo correcto no le dolerá la y no no Sí, se va. No la llevamos. No pasa nada. La anestesia todavía a defecto. ¿Qué ha pasado? Vimos a los muciérnagas. Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Y no ha servido para nada. Es más, han... han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. Espera. Deja que me vaya. Por favor. Vendrías en mi busca. A mí me encanta el final, eh. La verdad. Nos toca andar. Mira para la luz. Los muciérnagas. No sé por qué el curso haré tan bajito, tío. No sé. Espero que sea yo nada más. Si no, de todas maneras, editando, os subiré la voz. Pero no sé por qué lo escucharé tan bajito. Le ha mentido. No sé por qué lo he dicho. Bueno, luego hablamos, ¿no? Cuando termine. Es como yo hacíamos excursiones como esta. Era buena. Tenía que seguir su ritmo. Creo que... Creo que las dos habríais sido... Muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. A ver, un segundo, un segundo rápido Sonido Volumen Diálogo está a tope, tío, no sé Bueno, luego le subiré la voz Porque lo puso bastante bajito Ya no queda mucho Volvemos con el hermano de Joel Porque esto sí que no me acuerdo Ven, te tengo ¿De dónde acabábamos? No me acuerdo Espera De vuelta a Boston Cuando me mordieron No estaba sola Estaba mi mejor amiga Y también la mordieron No sabíamos qué hacer Y... Ella dijo Vamos a esperar Podríamos ser poéticas Y perder la cabeza juntas Sigo esperando mi turno Se llamaba Riley Y fue la primera en morir Y luego viene Y luego está No es culpa tuya No, no lo entiendes Mucho tiempo Me ha llevado mal lo de sobrevivir Y tú Sea lo que sea Siempre encuentras algo Por lo que vivir Vale, sé que no es lo que quieres oír Ahora mismo Júramelo Júrame que todo lo que me dijiste Sobre los luciérnagas Es cierto Lo juro Lo juro Vale Vale, vamos a despedirnos mejor aquí en el menú Porque bueno Estaba hablando en los créditos Y escuchando la música Seguramente que tendrá copyright Y bueno, decirlo que es verdad Que le miente Joel Pero se supone Por lo menos para él Es una buena causa Bueno, una buena causa Sino que es como su hija Pues es normal que la intente rescatar A ver Yo lo veo por dos partes ¿Vale? Porque sé que mucha gente Le dio coraje ¿No? Porque bueno Es egoísta Pero también yo lo veo Con el pensamiento de padre Es verdad que es egoísta Pero viéndolo Con lo que hemos visto Hace un capítulo por ahí Los luciérnagas Hasta No dejaban ni a ver A Ellie A Joel Que si No dejaban a Joel Ver a Ellie Y le estaban apuntando Con un arma Me estaban deteniendo Venga, anda No sé qué ¿Qué quiere? Dame un motivo para matarte Es como De muy buenos no eran ¿Vale? Así que Yo lo veo Bastante bien Obviamente No quiero que Que muera Ellie Y nada Para mí Un 10 de juego Ya lo era cuando salió Imaginaos ahora Que Que bueno Que ya lo he jugado Una cuantas veces Y ya así Voy sabiendo más del juego A ver qué pasa En el 2 Porque esto Si lo estáis viendo Justo cuando lo subo Sería el jueves Y el juego sale El 2 ¿Vale? Sale el viernes Así que sale mañana mismo Espero que os haya gustado este Y que sigáis conmigo En el 2 ¿Vale? Es normal Que todo el mundo Lo quiera jugar Pero bueno Si le dais Por lo menos Hay un me gusta Pues estaría encantado De seguir De seguir subiéndolo Espero que Os haya gustado muchísimo Si es así Espero que le deis un buen me gusta Compártelo con nuestros amigos Y suscribiros si no está ahí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!